¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Ah, de veras hay jocotes ya, va. No, no son jocotes. No hay jocotes aquí. Ah, bien. Pero te dejaron tirado. Aquí estamos nuevamente con la familia. En un sábado de gloria, va. Eso es lo que estamos cruzando el desierto de Montes. Todavía no estamos en septiembre. Se van a dar cuenta que también pues la gente busca venir al río para estas fechas. Algunas van al mar otras vienen acá al río. Se llena el río de bastante gente. y si está un poquito larga la pasada para llegar al río porque si dejamos el carro hasta allá, miren pues todo lo que íbamos caminando. Como que fuéramos a Estados Unidos veníamos todos en fila. Somos inmigrantes. ¿Qué más? Los inmigrantes. Los inmigrantes. Los inmigrantes. Los inmigrantes. Ajá. Estamos a tu lado de Montagua. Hay gente. Si hay gente, obvio. En nuestro lugar. Ah, mira. Ahora se van a dar cuenta que sí hay bastante gente. ¿Dónde? ¿El lugar puede allá? Sí. Por ahí vamos a ir a buscar. ¿Estás haciendo Nelson? Ajá. ¿Ahí bajamos? Sí. El que gana es porque hay más gente, ¿verdad? El que gana es la mayoría. Ganamos por mayoría. Ay, qué padre. ¿Quién importa con el que llamamos nosotros? Mayre. Se hace mirar, güey. Hasta allá también se miran más... más personas. Ay, 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 ay. Hasta la próxima, mamá no va a pasar. Sí. Si beben agua, por favor, escuelan sus bolsas de vapor porque hay que cuidar del medio ambiente. y todas las bolsas que tiraste ya que te tomaste. Ay. El agua de acá se va fría, va. Parada. Mira aquí el lado, qué bonito. Sí, así ya se miran. No, parada. Parada, sí. Mejor nos cruzamos. Mira, ya se mira bien bonito. Sí, así es. Sí, así es. Sí, sí. Nos cruzamos y vamos a sacar los que están allá. Hombre. Sí. Sí, sí, mira más allá. Y no, más bien en esos dos palos. Ajá, ahí acaban. ¿Vas acá? ¿No? Para ahí van ellos, esperemos. ¿Y qué es lo que pasa? Esperemos, esperemos. Y ustedes van para allá. El vivo, en la hacienda va a decir. No. ¿Y qué grabando? Ajá. Pero mira, allá está una marca. ¿No? No, ya están para allá, ve. Bueno, amigos, vine a lo que es agarrar pupos. No vamos a estar detrás de cámara, va. Porque como también vamos a pescar. Quítate los kai, te digo ya. No, yo no voy a quitar los kai. No. Vamos a agarrar pupitos. Ahí andan unos pupos. Cuando Estuardo saque, les va a enseñar si agarró. Porque anda toda la familia. Ahí vamos a agarrar unos pescaditos en el río. Y por eso Estuardo es que anda agarrando pupos, pero no se dejan agarrar. No, sí, está pegado. Ajá. Ahí andan, ve. Anda, anda, hay buenos pupones, ya están creciendo. Pero tienen fibra porque se van. Ajá. Como pueden ver, Nelson Estuardo anda agarrando pupos, pero no se... No, no se mete. Ya agarrado, va. Ajá. Ruditos para todos los que nos van a ver. Siempre dejen su like. Y ahí les va a estar enseñando Estuardo cuando agarre los pescados. Son bocados, va, que lo ponen al anzuelito y para que caigan juilines, mojarras. Bueno, Estuardo ya dice que agarró uno, no sé si se le salió. Ay, Dios, chiquitito. Miren. Ay, Dios, el pupito, pero ya... Allá anda brincando en el canazo, ve. Pero ya sigue para bocado, va, y ¿dónde lo vamos a dejar? Ahí está, ve, no lo miras. Pero ¿dónde lo vamos a dejar? Aquí anda el otro más pequejito brincando, ve. Ese es zancudo. Miren, ese es el pupito, ve. Sí, mira, mamá, ¿dónde se mide? Sí, ahí se ve. Ajá, miren. Este lo van a poner en el anzuelo y van a caer las mojarras más grandes. Vamos a seguir agrando más. Ponelo aquí en la bolsa. Y cuando estemos allá, le vamos a seguir enfocando. Vean ahí cómo se encuentra Doña Amparito ya disfrutando de la playa, mamá. Con la buena sombra, miren ahí de los árboles y todo eso. También ahí está mi mamá Juana. Y ya todos pues se metieron a lo que es nadar, vean hasta dónde están allá. ¿Qué es lo que está comiendo la valentina? Y pues también lo bueno es que estamos aquí cerca, donde encontramos leña, va, para poder cocinar. Ya que pues se va a hacer ahí una deliciosa comida, va. Mientras mi hermana y pues, y una de mis primas están haciendo una competencia de ver quién dilata más dentro del agua. ¿Quién ganó? Las dos salieron empates, va. Así es como nos divertimos aquí en el río. Y allá se encuentran mis dos primas, ve. La que está con gorra así para atrás es la famosa Dora Navarico que comenta ahí en los videos para que la conozcan. Miren, para que la sigan también, va. Cabal, aquí abajo vinimos a encontrar a otra familia porque nosotros estamos hasta allá arriba, va. ¿Vale, Día? Y aquí anda pues mi tío y los demás, va. Y la familia porque, como se pueden dar cuenta, el río es demasiado grande. También hasta allá hay más gente pues, haciendo lo que es su día de campo. Vean cómo está allá en el río. Hasta allá mira qué grupo, mira. Ajá. Así es. Adiós y siempre su like, comenten. ¿Quiénes de mis primas les gustaron más? Ay, bien. ¿Quién queda la marlin ahí? Era Marlin. Ya no vas, ya no vas, ya no vas. Se envuelve ahí hablando. Mira que aquí, esta oscuridad la pasaba yo como cuando Axel tenía un añito, solo con él, platicaba yo. Y era Godi, no había, antes no había focos. Bueno, aquí no hay, de por sí no hay luz, mira, porque no hay focos. Con un foco de mano se venía uno. A veces hasta se me olvidaba el foco, no iban las horas de entrar para agarrar el foco porque en la cama se me quedaba. Bueno, nos bajamos aquí, nene. A ver si estamos caballitos. Porque aquí es subida. No es tan grande, pero está muy grande. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Me dejé en los comentarios que hicieron ustedes para estos días, estos días de vacaciones. Se trabajaron, a donde se fueron, vacaciones, estamos en los novices, no, dices no. Sí. Ah, no. Ajá, es diferente. No se muevan, pues. Aquí hay arena, amigo. Ajá, hay que bajar. Vamos, vamos. En arena se pasan. Todos estos son potreros, miren. No, 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 no. Ay, Dios. No te anda miedo a mí. 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 Jesús, no me sale. Ahí, ahí, arena. Vamos. Mirá, no. Vamos. Ay, nene. Vamos a bajar, miren. Vamos a bajar, miren. Y yo, cuatro. Ya quedaste el coparito. Con arena se puede caer. Podríamos caer. Se le fuera la llanta. Este sordito está fuerte. Y pues bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí el video. Venirles para todos. Fíjense. Y desde allá un buen lunes. Domingo, dejen su edición. Y hasta la próxima. Chao.